Igor Stravinsky nació en 1882 y es considerado uno de los más grandes compositores del siglo 20, pero también fue quien reinventó la música en el ballet. Tres de sus grandes composiciones fueron hechas por encargo del empresario ruso Sergei Diaghilev, quien le propone que componga para sus ballets. El Pájaro de Fuego y Petrushka fueron un éxito rotundo. La consagración de la primavera también fue compuesto para ballet, pero la respuesta del público no fue la mejor. Se estrenó en París en 1913. Quienes lo presenciaron causaron un escándalo, pues la música estridente y la coreografía de Václav Nijinsky se alejaba mucho de la música del ballet clásico de la época. Desde ese momento Stravinsky ya solo podía reinventarse a través de nuevos sonidos. Más de 100 años después, la consagración de la primavera sigue siendo un hito en la historia del arte. Una obra obligada que contiene un espíritu contemporáneo en cada nota emitida.